¿Y vino gente a comprar alguna bebida alcohólica? La verdad que por el momento no. Bebidas alcohólicas no. Sí, mucho lo que es cigarrillos, cargas habituales. Otros derivados de lo que es el kiosco, pero no lo que es bebida alcohólica. ¿Y en el horario de prohibición, alguno vino a preguntar? No, se portaron bien. Ya sabían y estaban asesorados. Así que los clientes están informados y se portan bien. Cumplieron, cumplieron. ¿Y ustedes en qué horario fueron a votar? Nosotros fuimos a la mañana. ¿Y después ya atienden el kiosco? Y después vinimos a trabajar. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.